Yo no sé evitar lo que pasó otra vez Y ella se va su corazón El hombre es cero, el hombre es cero A su amor se aferró a creer Y esperó de bien ver a su amor volver El hombre es cero, el hombre es cero A su amor se aferró a creer Que volverá alguna vez Se equivocó otra vez Un día gris yo conocí Lo peor que había en ti Baby, y sin querer No lo quería reconocer Te vi sentado otra vez En la barra de siempre Ahogándote Con la botella otra vez Tiene una pena que condena Yo sabía que otra vez lo perdería Sin saber si viene en caja o botella Solo piensa en un trago pa' la pena Otra vez la sangre tira Ya sabía que borracha sería toda la vida Ayer lo vi tomando todo el día Sufriendo Pues su amor no volvería El hombre es cero, el hombre es cero A su amor se aferró a creer Y esperó de bien ver a su amor volver El hombre es cero, el hombre es cero El hombre es cero, el hombre es cero A su amor se aferró a creer Que volverá alguna vez Se equivocó otra vez Ya no escucha ni razón Lo que él quiere es el olvido Siente un gran dolor Porque se fue su corazón Ya no hay más nada que perder Con ella todo se le fue Un trago más te hará olvidar Como llegaste hasta acá El hombre es cero, el hombre es cero A su amor se aferró a creer Y esperó de bien ver a su amor volver El hombre es cero, el hombre es cero A su amor se aferró a creer Que volverá alguna vez Se equivocó otra vez No lo quería reconocer No lo quería reconocer No, 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 no No lo quería reconocer No lo quería reconocer